¡Ey! ¿Qué onda que chichurros sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online? Que mando un saludito para el Chaka, para TheLuis, madre mía, tremendo color Luis Y un saludito, pero bueno Rubén el Bailador, Rubén Bailador, ¿qué está haciendo Rubén? Todo está listo para Rubén, TheLuis y para el Chaka que están aquí conmigo Gracias Crack por haberse unido aquí al minijuego Les explico rápido, se llama Línea Letal, es un juego pues bastante ya algo viejo Ya casi nadie lo juega ni nada y dije pues lo traemos al canal Porque pues ya como que nadie se acuerda de esto ni nada Si está algo divertido, o sea no que digas, uy madre mía, tremendo minijuego acá verdad Pero pues si está algo pasable, si te quita el aburrimiento un ratito Así que nosotros le damos duro contra el muro, aquí les explico rápido No tenemos que chocar con el, o sea como miran aquí lleva una silueta como naranja Los contrarios no deben chocar con ese Pero bueno Rubén, que empiezas destruyendo, madre mía Rubén Mendoza el Destructor, el hijo del viernes 13 Pero, pero, ay, ay yo también me caigo, me caigo por tonto Y me caigo por tonto, pero cacho hombre Nunca falta la manqueada empezando siempre el minijuego Parkour, parkour, lo que sea, pero Nunca falta la manqueada del cacho por aquí Así que como les digo no debemos de chocar con Pero bueno Rubén, pero bueno, pero bueno No, donde ibas que empezaste muy destructor y ahora yo te hice pim pam y sucutu pa' tu casa Como les digo un saludito para los cragas por aquí en la descripción Les voy a dejar la, 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 la Cachi ya te estás trabando, cacho hombre Que no pierdes la costumbre, cacho Cachi, como les digo aquí en la descripción voy a dejar el canal de Luis y de Rubén Mendoza Por si quieren pasar a echarse un vistazo por ahí Y como les estaba diciendo no debemos de chocar con los rayos que vayan dejando aquí la mototron Porque si no hacemos cabum Y pues nada, pues aquí vamos a tratar de jugar de la mejor manera posible Cada quien tenemos cuatro vidas Pero creo que en realidad son como cinco Porque cuando llegamos a cero pues igual como que tenemos otra vida por ahí Aquí podemos agarrar como que turbos Que viene siendo el rayo, los saltos O poner la cámara como en tiempo lento, en cámara lenta Y van a decir, cacho, pero como sabes si te vienen a atacar o algo Porque en el minimapa se miran por ahí los jugadores ¿Dónde están? Por aquí va Rubén ¿Pero a dónde vas, crack? ¿Pero a dónde? A ver, quedan dos vidas para el Cachi Una para Luis Ah, que no se pueden agarrar doble efecto Aquí yo quería agarrar un tremendo turbo ahí A ver, a ver, a ver ¿A dónde vienes, crack? Que te encierro, que te encierro, que te encierro Uy, 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 uy ¿A dónde, crack? Que me saca la vuelta, es inteligente Luis A ver, a ver, ¿Pero a dónde? A ver, le doblamos aquí ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Luis? Que esa pasate ahí flota ¿Pero a dónde, crack? ¿Qué dijiste? Te va a caer ¿Qué era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver Creo que no dije nada Creo que no dije nada Porque el crack de Luis aquí A ver, Luis, a ver, Luis Ay, este Luis no me deja ni respirar, canigo Pero, güey, no pasa nada Vamos a la siguiente rondita Lo puse dos rondas Así que ahorita nos vemos en 3, 2, 1 Pim, pam, pim, pam, pim, pam Bueno, ya estamos aquí en la segunda ronda Espero que ahora sí nos vaya súper bien Porque empezamos ahí manqueando Nos ganaron por aquí la primera ronda Pero igual, como les digo, no pasa nada Si ganamos, no perdemos La verdad, me da igual El chiste es divertirnos pasarla chido aquí Así que le damos duro contra el muro Le pisamos la chancla aquí a la mototron Y agárrate los calzones, casi Que salen volando aquí A ver, a ver, a ver Por aquí va el crack del chaca Uy, 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 uy Que destruía al chaca Pero, ¿dónde ibas, crack? A ver, a ver, a ver Es que, miren, aquí Hicimos como un triplete El chaca mató a Rubén Yo maté al chaca Ya no me falta que Luis me mate por aquí A ver Uy, 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 uy Que casi me agarro ahí El tremendo rayo de Rubén aquí Uy, que aquí lo encerramos Aquí lo encerramos Dime Bien, 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 bien Cachi, bien, Cachi Ahora sí empezamos con el pie derecho Ahora sí les damos duro contra el muro aquí A ver, pero No, no, no No, ya sabía que me lo iba a comer Ya sabía que me lo iba a comer Pero igual no pasa nada Aquí reaparecemos rápido Pim, pam, pum Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Pim, 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 pim Pum, pum, pum Ojo que me va a subir por aquí A ver Pero le doblamos a la izquierda Excelente, Cachi Mira, madre Mira, se lo comió con todo Y zanahorias ahí El tremendo Luis A ver Aquí entramos por acá Uy, ¿a dónde, cragole? A ver Que a mí me quedan tres vidas Al Chaca una A de Luis le quedan dos Y a Rubén le quedan dos Pero como les digo En realidad nos quedan como tres Y como cinco Y una de más a cada quien Porque aunque lleguemos a cero Todavía tenemos como que otra oportunidad Por aquí A ver Este es un mapa bastante O sea Está bastante chico Aquí entre los edificios Hay mapas obviamente más grandes Y ojo que por ahí va pasando Un tremendo trailer por la calle A ver si lo escuchan Este Como les digo Hay bastantes mapas Son creo como cinco o seis No me acuerdo Obviamente hay mapas más grandes Más chicos Entre otras cosas por ahí Pero pues yo dije Pues aquí le damos con un mapa chiquito Aquí no es para mostrarlos No sé si vaya a traer otra vez Este minijuego Pero igual como les dije Esto lo estoy grabando No es así pues Para pasar el rato Para recordárselo Porque si ya no recordaba En este minijuego Como les digo Como les digo Está bastante entretenido No te vas a caer Cachi No te vayas a caer Que tenemos el salto Por aquí Por aquí A ver Quienes se nos atraviesa Para que el chaco Se murió solo Rubén también Pero bueno Como que ¿A dónde? Uy, uy, uy Ya me lo andaba comiendo Ahí A ver Acá viene Luis Acá viene Luis Lo vamos a tratar De encerrar por aquí Por aquí A ver A dónde A dónde A dónde Pero cachilla Deja de estarte cayendo Solo Por favor Cachi Hombre Se quedan dos vidas Se olvide Que da una A ver Cómo termina esto Porque estoy tan salado Por aquí Que voy a terminar perdiendo Pero a ver Vamos a tratar de ganar Para poder empatarnos Con Luis Porque ya si gana Luis Pues ya aquí terminaría El minijuego Llevaría dos rondas ganadas Pero por aquí No se las huelen Ahí está Pero supongo Que se ha ejercitado Porque aquí Si tocamos O sea Supongamos que yo Doy una vuelta en círculo Y choco Con mi propio rayo Obviamente También me puedo suicidar Yo solamente A ver A ver A ver A ver que le queda una vida al crack que le queda una vida al crack, vamos a tratar de buscarlo para darle duro contra el muro y salga volando por aquí, a ver pero si el que salió volando fui yo a ver, a ver, a ver, vamos a darle, vamos a darle vamos a, ah que ya murió, pues muy bien vamos a la siguiente ronda, a ver que tal nos va, bueno pues ya estamos aquí en la tercera rondita, ahora si ronda definitiva, claro, en caso de que gane Rubén o que gane el Chaka, pues obviamente se va a alargar más, se va a hacer una rondita más así que vamos a tratar de ganarla nosotros para que pues ya, obviamente finalice aquí el minisudo, para no hacerles un video tan largo igual a lo mejor le voy a meter unos recortillos por ahí, así que a ver a ver, uy que empezaron a tope estos cracks aquí, que ya el Chaka viene matando no mete tremendo Chaka, anda Fast and Furious, aquí anda tremendas conducciones, Toretto aquí a ver, a ver, a ver, nos vamos por la orillita nos vamos por la orilla, uy 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 que te encierro, que te encierro, corre Cachi, corre Cachi correle Cachi, a ver, excelente que se salvó el crack, que se salvó el crack por un pelo de gato ahí pero igual no pasa nada, por acá viene el Chaka a ver, digo Rubén Mendoza ya los ando hasta confundiendo aquí a ver, vamos a tratar de seguirlos para, o sea, para matarlos más pronto a ver, pero donde va Luis pero donde vas crack a ver a ver, a ver que se me escapa, que se me escapa el crack a ver, por acá anda el, uy 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 que miro por un lado y me sale uno que miro para el otro no hombre, estos andan por todos lados tremendos saltamontes en HD aquí uy 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 ojo que maté a los dos pero bueno, Cachi ¿dónde saliste tan matador tú? no sé ni cómo pero el caso es que maté a dos ahí los amiquilé y que arrasé con ellos me apareció ahí, pero bueno, no pasa nada un saludito ahí para los crack a ver, el Chaka se suicidó ya le queda una vida ah no, que ya está otra vez contra Luis otra vez contra el máquina de Luis pero bueno Luis que andas comiendo hoy que hoy andas a tope crack a ver subimos por aquí vamos a tratar vamos a tratar de agarrar ah, que era este como si era tiempo o sea, como que con ay, cacho hombre ya te estás trabando era como para poner el modo lento a ver, pero tenemos el saltito por aquí a ver, pero ¿dónde va Luis? pero ¿dónde? ¿dónde está? ah, que está allá Luis que se suicidó se cayó, no sé pero reapareció acá a ver, que le queda una vida bueno, es real le quedan dos a mí me quedan cuatro a ver, lo encerramos lo encerramos lo encerramos uy, buenísima, Cachi pero ¿dónde está Luis? ah, que está allá que está allá se alcanzó a frenar el crack pero ay, que le damos duro contra el muro vamos a tratar de sofocarlo por aquí sofocarlo quiere decir que presionarlo, obviamente así que a ver crack, pero ¿dónde vas? pero ¿dónde vas? ven para acá ya, ya quiero que termine esto a ver uy, uy, uy pero ¿qué dijiste? que me la va a aplicar ¿no? ¿qué pasó? si traigo el tremendo salto del canguro en HD4 Cachi pero bueno Luis, no te lo imaginabas a ver uy, uy, uy otra vez te la juego por aquí a ver ocupo otro ocupo otro creo que otra vez está aquí arriba el del salto pero igual no pasa nada lo agarramos porque nos ha salvado dos veces así que a ver nos bajamos excelente uy, 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 uy otra vez destruía a Luis pero bueno Luis ahora ¿qué te está pasando? crack y nada que me está dando chance no aquí ya para que termine esto que ya le haya aburrido ya me está dejando ganar aquí a ver a ver a ver ya le queda una vida al crack a ver que viene por aquí lo encerramos lo encerramos lo encerramos lo encerramos uy, 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 uy pero ¿qué haces? Cachi ¿qué haces? ¿qué haces? Cachi a ver salimos por acá salimos por acá vamos a buscarlo vamos a buscarlo llevamos racha de bajas 1.5 por RP o sea que nos dan un poco el dolor no sé la verdad muy bien muy bien excelente no, pues que ustedes saben que uno tiene que ser humilde acá dejarse ganar a veces y todo pues sí ya que me queda decir ¿verdad Cachi? a ver nosotros le damos le damos le damos le damos que ya no más nada que quedan 20 segundos que quedan 20 segundos quiero matarlo perdida antes de que acabe el tiempo sino por luego decir ah que me ganaste porque porque ya se acabó el tiempo y todo eso así que espero alcanzar a matarlo por aquí a ver ¿dónde estás Luis? ¿dónde estás? ¿dónde estás canijo? que te me escondes aquí está aquí está aquí está aquí está le damos la vueltita por aquí le damos la vuelta dime que ya dime que ya dime que ya pues nada terminó en tiempo y ya resultó que yo gané así que pues nada espero que les haya gustado no olvides suscribirse activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos compártelo para llegar a esos 3000 suscriptores y nos vemos para la próxima se lo van chau